Todo en Siria es frágil, tanto que la evacuación de civiles y rebeldes del este de Alepo ha tenido que suspenderse, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos que habla de explosiones en la zona. Entre la confusión, diversas fuentes indican que grupos de milicianos chiíes habrían disparado para bloquear los convoyes que han abandonado la que fuera antes de la guerra, la mayor ciudad del país. Los chiíes piden que dos de las ciudades que controlan, Kefraya y Al-Fua, y que están asediadas por los rebeldes de la oposición, se incluyan en el Acuerdo de Alto el Fuego y sean también evacuadas. Naciones Unidas ha previsto que 50.000 personas abandonen Alepo. Trabajamos con la media luna roja siria, especialmente en la evacuación de los heridos. Disponemos de equipos tanto en Idlib como en territorio turco y la atención hospitalaria está lista. Hasta el momento, más de 8.000 personas, entre ellas más de 3.000 rebeldes, han salido en las últimas 24 horas de los barrios del este de Alepo, según fuentes del gobierno turco. Muchos de los civiles serán trasladados a un campo de refugiados con capacidad para 80.000 personas que estará situado en territorio sirio.